Tras la oleada de contagios y muertes por COVID-19 en China, la Organización Mundial de la Salud indicó a los funcionarios de este país que deben compartir más información en tiempo real sobre los contagios de COVID en China a medida que surgen nuevos casos positivos. Muchas de las estrictas restricciones del país se han levantado en las últimas semanas. Sin embargo, los casos se han disparado y varios países están examinando a los viajeros de China. La Organización Mundial de la Salud indicó que quiere ver más datos sobre hospitalizaciones, admisiones en unidades de cuidados intensivos y muertes, también cifras sobre vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Países como Estados Unidos, España, Francia, Corea del Sur, India, Italia, Japón y Taiwán han impuesto pruebas de COVID para los viajeros procedentes de China, ya que temen una nueva propagación del virus. La OMS solicitó nuevamente el intercambio regular de datos específicos y en tiempo real sobre la situación epidemiológica y datos sobre las vacunas administradas y el estado de vacunación, especialmente en personas vulnerables y mayores de 60 años, dijo la Agencia de Salud de la Organización de las Naciones Unidas en un comunicado. La OMS señaló que está dispuesta a brindar apoyo en estas áreas, así como ayudar a abordar el problema de las dudas sobre las vacunas. También enfatizó la importancia del monitoreo y la publicación oportuna de datos para ayudar a China y a la comunidad mundial a formular evaluaciones de riesgo precisas y divulgar respuestas efectivas. El levantamiento repentino de muchas de las restricciones de China ocurrió después de las protestas en noviembre contra el manejo de la enfermedad por parte del gobierno. Hasta entonces, China tenía uno de los regímenes anti-COVID más duros del mundo, conocido como política de cero COVID, incluía bloqueos, incluso no solo se habían encontrado un puñado de casos, pruebas masivas en lugares donde se notificaron contagios y personas con COVID que debían aislarse en casa o en cuarentena en instalaciones gubernamentales. Se han eliminado los bloqueos y las reglas de cuarentena. Las personas ahora son libres de viajar al extranjero nuevamente. Desde entonces, los casos han ido en aumento y el gobierno chino reporta alrededor de 5.000 casos por día. Sin embargo, los analistas dicen que esos números están subestimados y el número de casos diarios puede estar más cerca de un millón. Oficialmente, solo ha habido 13 muertes por COVID a lo largo de diciembre, pero la firma de datos de salud Airfinity, con sede en Reino Unido, dijo que alrededor de 9.000 personas en China probablemente mueran cada día a causa de la enfermedad.